Santiago Nieto, que fuera fiscal especial para la investigación de delitos electorales, la FEPADE, separado del cargo por el subprocurador Elías Guzmán, es ahora solo recuerdo porque con una carta dejó colgados de la brocha quienes lo defendían para reinstalarlo, PRD, Morena, Partido del Trabajo, y dijo que en condiciones así, ahí está su arpa y ya no toco. Ahora el propio Nieto se prepara para su defensa jurídica sobre las dos demandas penales que el superabogado de hierro, Javier Coello Trejo, le levantó defendiendo a Emilio Lozoya Austin, quien fuera director de Pemex, presuntamente acusado por Odebrecht, la empresa brasileña que corrompió en países a muchos funcionarios y en este caso a México, hasta donde se sabe con 10 millones de dólares para defenderse el propio Nieto de esas acusaciones. Ahora le queda al Senado buscar a un fiscal confiable que apacigüe ánimos políticos, pero sobre todo que dé tranquilidad con vísperas a lo que ya arrancó, que son las elecciones del 2018.